Las instituciones de la Unión Europea comprometieron este martes 2.300 millones de euros en apoyo de los desplazados y refugiados sirios en la región que huyen de la guerra en su país. Una decisión tomada en la Cuarta Conferencia de Bruselas para reunir apoyos de la comunidad internacional. Solo de las instituciones de la Unión Europea el compromiso es de 2.300 millones de euros para este año y el próximo. Esto incluye 560 millones para 2021, un incremento de nuestro compromiso de 1.000 millones de euros para 2020 y 700 millones de euros provistos para asistencia macrofinanciera. El alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell, recordó que la Unión Europea desde 2011 ha proporcionado de forma colectiva 20.000 millones de euros de ayuda para los sirios que se encuentran en situación de necesidad dentro de su país o en otros. Por su parte, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordenador de Ayuda de Emergencia, Mark Lowcock, dijo que uno de los objetivos es lograr recursos para el programa de resiliencia de refugiados de la ONU, que requiere más de 6.000 millones de dólares este año. Preguntado por el papel de Turquía, Borrell indicó que su labor en la ayuda a los sirios es muy positiva y reconoció la gran carga de refugiados que asumen su territorio. En este sentido, aseguro que la UE intenta ayudar a nivel financiero y apuntó que la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó otros 500 millones de euros para apoyar a Turquía en la gestión de los migrantes sirios en suelo turco.